¡Suscríbete! Es súper divertido, ¿eh? Tus ojos. Aquí están. No, los viscos. A ver, tómeme. ¡No te puedo ver! ¡No te puedo ver! Miren, ahora, por supuesto, no está Fernando ni Mauricio porque ellos van a actuar ahora. Y van a actuar este video. Así. Oye, ese niño sí es como que se traumó, ¿eh? Sí, se volvió loco. Va a crecer traumado. Pobre. Problemas psicológicos. Espero que no le pase lo mismo a quien los va a doblar. Bueno, pues esto no es lo mismo, pero es igual de Venga la Alegría. ¡Venga, muchachos! ¿Qué? ¡Venga, muchachos! Buenísimo, oye Pau, te viste muy fuerte No, pero es que es muy fácil porque Mauricio generalmente está así en la oficina Exactamente Claro, eso sí Muchachos Muy bien, muchas gracias Muy bien Muy bien Bravísimo Para un Oscar Muchachos, muchachos